pero acá mi gente se ven bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez de parche de cristal como pueden ver aquí ustedes ven que estoy como si fuera en el parche original es normal pero no es así, chequen esto, trae una partida de aquí de 2.000 vean las gemas que tengo y miren acá este es el hack de gemas, este es otro pero más actualizado este es, bueno, mejor que el otro porque el otro no te permitía tener lo que es lo dado Bitcoin y eso no existía cuando eso y también puede enviar lo que es las cosas gratis vean están como yo mando y sigo con mis 20 gemas vean ahí tengo todo esto gratis te lo permite, te permite hacer, son 5 cambios solamente pero no te gata la gema vean, puedo cambiar me quedan 3 cambios tiro puedo cambiar me quedan 2 cambios ahora vean ahora les voy a enseñar como descargarlo vamos a salir del hack entonces aquí yo tengo el parche original vamos a borrar el hack ok lo que tienen que hacer es ir a google les voy a dejar este link en la descripción del video solamente le topan este link y listo este es más fácil de descartar esperamos que cargue aquí lo pegamos ok, aquí lo voy a seguir para que cargue ok también les dejaré la descripción del video del muchacho que creó el hack del creador del hack ok, esperamos que cargue ok 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 ya cargó cuando le cargue eso ustedes le van a dar aquí la descarga puede durar un buen rato ok yo no hubiera cargado la página y ahora sí le dan a descargar vamos a descargar el chip otra vez ok pueden ver aquí que ya inició la descarga acá ok entonces ahora vamos a esperar no quiero parar el video para que vean que yo no hice el nada yo estoy ahí esperando vamos a esperar el otro hack el el que se le cargue desde happy mode ese si quieren lo pueden borrar porque ese eh cuando tú consigues muchas gemas y sale de la y sale de esa aplicación y vuelve y entonces te quita la gema pero bueno lo bueno es que te quita solamente la gema no el oro pero es como medio complicado porque así tu esterquear a tu tu oponente es un poco difícil y eso no sé este más actualizado la versión antiguo como quien dice 70 ok ya casi 82 no como yo le dije puede durar un buen rato pero vale la pena esperar vamos a ver nos siguen 82 Ya no he pasado 82 Avanzado Ya que estaba casi colgado En el interneajo de la vaina Ok ya Ahora si 85, 86 87, 88 90, 21 93, 95 97 Ya casi Ok Veamos aquí en abrir el archivo Hay que instalar el archivo ahora Ok ya aquí Le damos a ajuste, le damos Hay que permitir Eh Los términos de seguridad y eso Creo que la instalación también dura un buen rato Pero acá es el tal Un sueño del diablo La instalación si dura Al que lo permite también No desde el principio Eh Te permite entrar con tu cuenta de Facebook Normal No A mi no me ha cantado error ni nada Cuando yo inicié con mi cuenta de Facebook Lo que no sé si te deja de invitado Porque No tengo cuenta de invitado aquí Todavía no se ha instalado Un sueño del diablo Wow Wow Esa instalación es que larga Esa instalación es que larga Todavía Ok ya 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 al fin Ok ya ya está instalado Ya Entonces vamos a ir de aquí Cerramos todo Vamos a buscarlo por acá Acá está Aquí como pueden ver Aquí lo tengo Ya está instalado Creo que Eh Cuando tú vea Inicia sesión ya por primera vez Dura también un buen rato Para cargar Ahí me duró como uno Dos minutos Tres por ahí Vean ahí está cargando el juego Es porque es primera vez Que tú está entrando Sí Como si fuera Ok Y ahora sí me cargó Pueden ver aquí Me da la opción de inicia Como invitado Y con mi cuenta de Facebook Le damos acá Aquí voy a ponerle pausa el video Para iniciar con mi cuenta de Facebook Ok ya que está Ya pueden ver Ya puse mi cuenta de Facebook Normal Aquí le doy a continuar Ok ya que estoy Pueden ver Tengo cero gemas Porque no me digas Que te va a guardar la gema Tampoco Porque te la quita Eh A más ver Ok Aparece en la fecha Así porque Como acabé de borrar Parchi Tengo que esperar Para que cargue todo Bueno entonces Lo que va cargando Les voy a estar explicando Algunas cosas Como se pueden hacer Mira Voy a poner un cofre No verdad No pueden abrir el cofre Espera Ese truco no está Para abrir Para abrir Y usar las gemas Fuera del juego Tienen que usarla Dentro del juego Tirando esto Tengo un cofre No 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 20 gemitas Acá Ya cargó Que cargue en todo Cuando ya caliento los dados Ya ahí cargó todo Listo Ahora vean Voy a entrar a una partida De 10 Como pueden ver Aquí está Vean 5 tiro Cambio Cambio Tengo 4 Voy a gastar los tiro para que vean Cambio Tengo 3 Cambio Vean Tengo 2 Tiro Me queda un tiro Tiro 4 o 5 Cambio Ahí está Ya yo no tengo materia Ya miren como se pone Vean Tengo prendido ya Ya no tiene materia No puede cambiar la gema Y chequen ese Vean Todo gratis En cero Vean Todo gratis Y eso no le afecta nada En el parche original Es casi Lo que este es un mod Ya que lo tengo Ok Acá Pueden ver Pueden ver Pueden ver Tengo mi cero gema También Porque me quito la gema Vean Ese fue el cofre Que yo puse No puedo Pero no puedo usar Eh Voy a entrar en una partida ¿Sería en la partida de Ah si si Voy a entrar en una partida de Está el internet Jodiendo Que pueden ver Tengo Ok Mira aquí Esto Esto fue Por eso fue Que yo Quise buscar Onja Porque Me está cobrando Mis 5 gema Ahora miren Yo tengo Es una partida de 20 Y me cobran Y me está cobrando Muchas gemas Yo tenía Como 500 gemas Por ahí Y se me fueron Casi todas Así De a 5 Y yo salí de aquí Por eso fue Que ya yo no voy a usar Este parche Yo voy a usar El otro Mejor Ok Este es el que yo Voy a estar usando Porque Ese por lo menos Aunque tú Tengas tu gema En cero Tú puedes Tú puedes Cambiar y tirar Tu cosa Tu bolita Y tu corazón Y tu beso Normal El otro El otro El otro te cobra Y está robando También pueden jugar A Bitcoin Y todo eso Así Y yo tengo En el hack Y esto fue todo Chicos Ya yo le enseñé Cómo se instala El hack Y cualquier cosa Que necesiten Me escriben A Instagram Yo le estaré Respondiendo Y esto fue todo Chicos No olviden Suscribirse Y darle like Compartir el video Así se haremos Cada día más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?